Ehh, esa es la pelota, guau Vamos a la ñaculea Arranca puta No, 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 no! Ah! Ah! Debe! Que ahí culiado Vamos, sigue, sigue, sigue Debe ser un chico mario Oh, qué chucha. ¿Qué es esto? Oh, qué mierda, güey. El minado. ¡Canchito madre, güey! ¡Oh, qué chucha! Que esta, güey. ¡Salta, puta! Ah... Un salto. Y... Que es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Mula, porque muero, güey! ¡No, güey! ¡Che, qué madre, eh! ¡Che, qué madre! ¿Qué le haré ya, Guliá? ¡Guliá! 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 ¡Dale, gochito madre! ¡Guliáo! ¡Ven cuando perro guliáo! ¡Guliáo! ¡Toma! ¡Oh! ¡Conchito madre! ¡Conchito madre! ¡Están tirando hueá, güey! ¡Están tirando hueá, güey! ¡Están tirando mierda a los culiáos! ¡Están tirando mierda a los maricones! ¡Vamos allá! ¡Nosvie! ¡Conchito madre! ¡Nosvie! Puta que soy un maricón, weón ¿Cuál es la wea? Chilagosa, mariposa Mariposa, mariposa Mariposa, mariposa Mariposa, mariposa ¡Apúrate, perra! ¡No! Ah, está bueno, voy a llegar Me voy a ir Mariposa, mariposa Adiós entrada ah esta, no es nada tienes que echar a mi abuelito es que no llega la wea que coche de tu madre no llega wea no llega ultimo intento oh wea, no llame oh no wey puta la wea este episodio esta aca wea porque vamos a tratar la ultima vamos a tratar la ultima para ir a culiado no estoy seguro que llega un culiado tiene que llegar el culiado esta buena silencio yaa yaa ohhhhhh que hizo hermano? cagué con el culiado ya que dejemos... esta cagada porque tomala, así que seguimos y le decimos todos los decimos mis para seguir con este el pedazo de juego limbo para el playstation 4, esto para el playstation 3 y el 360 vamos es un bombillo